Bien, y esto es dedicado a Bart Simpson con el mensaje Te voy a matar, lenta y dolorosa Música Podríamos saber que no hay papillas Y bailar canciones que no hay que conocer Y ya no quieras hacer las cosas De las personas que no queremos ser Música Aunque ya no me acuerdo Una casa Que nunca se escribe Aunque no creo Que haya ido nunca De verdad Que podría no arriesgar Me gusta tu piel Llegará Que no hay papillas Podríamos saber que no hay papillas Y no hay acaso Que no hay que conocer Y ya no hay que hacer las cosas De las personas que no queremos ser Música Tú me acuerdas Un pueblo Que ya no me ame Que no hay papillas De las personas que no queremos ser Música Un pueblo Que no creo Que no hay De las personas que no queremos ser Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video